¿Cuánto dinero tienes invertido en criptomonedas? Además, que es muy peligroso el tema de las inversiones en general. Hay gente que ha perdido muchísimo dinero. Si tú inviertes en una criptomoneda, va subiendo, va subiendo, va subiendo y dices, me espero, ¿no? Porque esto va a subir. No, no, hay que salir. Y yo cuando lo vi dije, ostras, ¿por qué no me lo han explicado si usó el dinero a diario? Mastermind, emprendedores digitales, episodio 68. Hola y bienvenidos al podcast Mastermind, emprendedores digitales, el podcast para emprendedores en el que hablamos del día a día de nuestros negocios online. ¿Qué cosas hacemos y cómo lo hacemos? ¿Qué herramientas y estrategias utilizamos a diario? ¿Cómo atraemos clientes a nuestro negocio? ¿Cómo vendemos? ¿Cómo creamos nuestro funnel de ventas? Y mucho más. Y, por supuesto, que nos está funcionando bien y que no. En este podcast te contaremos nuestra verdad de los negocios online. Mastermind, emprendedores digitales, es un podcast de emprendedores para emprendedores. ¿Y quiénes somos? Pues aquí a mi lado tengo a Borja Girón, consultor SEO y podcaster, creador del método Triunfa con tu blog y lo puedes encontrar en borjagirón.com. Y yo soy José Miguel García, mentor de emprendedores y consultor de marketing digital y negocios online, director de la Escuela Emprendedores Digitales y me puedes encontrar en josemiguelgarcia.net. Buenos días, Borja. ¿Qué tal estás? Muy buenas, José Miguel. Pues por aquí, hoy llevo un par de días durmiendo poco y trabajando demasiado, así que tengo que cortar un poco el ritmo, pero he sido bastante productivo. Así que, bueno, bien. Bueno, si has sido productivo, bueno, pues no está mal, ¿no? No se te nota la cara de cansado ni nada. O sea, que te cuidas bien. Yo sí me lo noto, ¿eh? Llevo estos dos días que he dormido muy poco, viaje, he trabajado muchísimo. Yo creo que ayer o antes de ayer estuve como 18 horas trabajando porque quería hacer un montón de cosas, embudos de venta, cambiar algunas cosas. Pero, y hoy, bueno, hoy sí que voy a parar. Ahora son las 12 y cuarto de la mañana. Esto no está bien que lo digamos. 18 horas, Borja, esto cualquier emprendedor se raja. O sea, no, hay que decir 4 horas en la playa con un libro. Ostras, 18 horas. Esto lo corto luego, ¿eh? Córtalo, córtalo. La gente se va a venir abajo. Yo suelo decir en muchas ocasiones que trabajo 6 horas, que es lo que trabajo realmente más o menos diarias. Los fines de semana suelo trabajar 4 o 2, depende de un poco. Pero también trabajo 24 horas, 7 días a la semana, 365 días al año porque siempre tengo ideas, siempre estoy apuntando cosas. Entonces, yo creo que si eres emprendedor tienes que saber y aceptar esto. Es el precio que hay que pagar. Por lo menos, yo creo que durante un tiempo. Y luego saber disfrutar de ese camino, que creo que es donde está la clave. Porque si al final yo he estado estos 2-3 días trabajando muchas horas, pero disfrutando. Pero obviamente también tengo que saber que tengo que controlar esas horas de trabajo y parar también un poquito porque si no el cuerpo se resiente. Claro, lo que pasa es que no sabemos. A mí me pasa lo mismo. Yo cuando me dicen, ¿tú cuánto trabajas? Yo estoy todo el día trabajando realmente. Porque aunque leer un libro no es trabajar, sí que es trabajar. Porque lo que yo leo también vale para mi negocio, vale a mis clientes. Si yo tengo conocimiento, yo puedo ayudar a los demás. Con lo cual, yo estoy siempre trabajando. Pero claro, no es lo mismo trabajar leyendo, dando un paseo, no sé, meditando, haciendo cosas, haciendo un poco de todo, que estar, no sé, cavando zanjas en la carretera. Claro, o sea, que no me puedo quejar por muchas horas que le pongamos a esto porque además nos gusta. Somos un poco adictos a nuestros proyectos. Pero también es cierto que a veces hay que decir, oye, desconecta, olvídate, vete a dar un paseo sin móvil y sin nada, que nos cuesta mucho, ¿no? Pero hay que hacer ese ejercicio. A veces hay que hacerlo porque es que si no, tampoco es bueno, ¿vale? Así que nada, Borja, después de esta introducción, si ya se han ido los emprendedores que se han espantado, los que queden, pues venga, vamos a hablar de criptomonedas, ¿no? Que hemos dicho que para esta vez íbamos a hablar de criptomonedas, halving, que lo tenemos a la vuelta a la esquina, o inversiones, bueno, lo que salga un poquito, ¿no? Sí. ¿Cuánto dinero tienes invertido en criptomonedas? Para empezar, bueno, yo lo, yo lo, no, de hecho esto se suele responder, hay gente que lo dice y hay gente que no lo dice. A nivel de seguridad y de tener cuidado, yo creo que es recomendable. No decirlo. De hecho, yo lo compartía antes en abierto y me han dicho, Borja, por el tema de seguridad, quizás no sea tan buena idea compartirlo. Si es en privado, yo no tengo problema. Incluso ingresos, el otro día en una entrevista que me hicieron lo he compartido. Pero sí que hay que tener cierto cuidado. ¿Tú de qué lado estás? ¿De compartirlo todo? Mira, yo te diría que estoy del lado como, ¿sabes? Como cuando, con tu pareja, ¿verdad? Que no comentas, ¿no? La gente puede saber que tienes pareja, pero tú no comentas tu relación íntima, ¿no? Con tu pareja. ¿Ok? Cuando eres joven, sí, porque estás un poco despistado y a ver quién la tiene más grande, ¿no? Pero de entrada no lo compartes, ¿no? La gente puede interpretar lo que quiera. Con las inversiones, yo creo que es lo mismo en general. No hablo de criptomonedas, hablo en general, ¿no? Nadie, excepto tu familia, tu intimidad, ¿no? Las personas que están contigo, deberían de saber cuánto tienes, cuánto no tienes, cómo haces o cómo dejas de hacer. Yo lo creo así, pero es que siempre lo he creído. Tú sabes que yo nunca he compartido ni lo que gano en mi negocio, ni lo que no gano. Pero igualmente que digo esto, nunca comparto tampoco dónde vivo los coches que tengo. Si tengo cuatro casas, si tengo tres, si tengo un... Nunca hago estas cosas, ¿me entiendes? Porque, en el fondo, ¿cómo te digo? Yo me acuerdo que una vez, incluso escribí un correo electrónico de los vendehumos, ¿no? Si tú haces un anuncio que vives muy bien, de puta madre, y enseñas tu casa, tu coche, y es el tuyo, real, y es tu casa, oye, fantástico, no pasa nada, la gente está viendo tu vida real. Pero alquilar una casa, un coche, para hacer un anuncio, para vender un curso de 90 euros o 97, que queda mejor, y ser todo una mentira, en el fondo yo, por ejemplo, en ese estilo tampoco estoy de acuerdo. Ya sé que estamos compartiendo cosas diferentes, ¿no? Pero aquí estamos para compartir conocimiento, y no hace falta decir exactamente, como se hacía antiguamente, mira, comparto mi estadística de cuánto gano, cuánto he pedido este mes, oye, que no pasa nada, que el que quiera que lo comparta, ¿no? Pero yo creo que esas cosas, para mi opinión, no son necesarias, o no hace falta. A ver, la gente, en el fondo, tampoco es tonta. O sea, también puede, a ver, hay que dejar también una parte a la gente, para que decidan por ellas mismas, ¿no? Que tengan el suficiente conocimiento o neuronas, para saber a quién eligen como profesional y a quién no. Entonces, yo detecto a una persona que te está vendiendo una moto, pero a kilómetros, no sé si es por la experiencia, no sé el por qué. Y los demás deberían hacer lo mismo, ¿no? Me estoy enrollando. En el tema criptomonedas y tal, nunca voy a compartir si tengo o no tengo, cuánto tengo, cuánto dejo de tener, pero igual que no comparto si tengo un plan de pensiones, si tengo un fondo indexado, si no lo tengo, si tengo 300 casas, si tengo vivo de alquiler, no lo voy a compartir eso. Pero podemos hablar de criptomonedas porque soy una persona que me gusta el conocimiento, conozco muchas cosas sobre inversiones también, mucho, pero más que nada porque me he tenido que poner las pilas. Siempre lo digo, en educación financiera ahora ya soy como aquel que dice, no un artista, pero vamos, soy un aprendiz en modo, sabes, on. Sí, yo antes compartía más en abierto sin problema y ahora no tengo problema en compartir ingresos, en dónde invierto, etcétera, pero con las personas adecuadas. Por ejemplo, en mi comunidad, si hacemos un mastermind y lo preguntan, no tengo problema y lo comparto y creo que puede aportar bastante valor. Porque hay gente que puede tener unas expectativas de una forma, de otras, para unos puede ser mucho, para otros puede ser poco y creo que ayuda. El otro día también estuve en un evento de Luis Ramos y estuve dando una charla sobre la comunidad y justo también me preguntó, oye, ¿cuánto dinero estás generando con esto? Y lo dije. Y no tengo problema porque luego, de hecho, hubo bastantes preguntas al respecto. Entonces, creo que en determinados momentos y con determinadas personas sí que puede ser interesante. Pero efectivamente, decirlo ahí en abierto, por lo menos para mí, ahora mismo, estoy también más contigo. Por ejemplo, si tú y yo nos juntamos presencialmente, yo no tengo problema tampoco contártelo. Eso es diferente, claro, eso es diferente. Y yo creo que ahí es donde está el poder de los masterminds, de juntarte con otros emprendedores. Porque esta información, hay gente que la comparte y está muy bien, pero hay gente que no la comparte hasta que no está en ese grupo y se siente en confianza. Entonces, por una parte, los masterminds o juntarte con otros emprendedores para mí es muy importante porque esa información no está en internet, no es pública. Y de eso mismo va el tema de las inversiones. Que hay veces que se tiene cierta información, que no se puede compartir. Por ejemplo, esto aquí no vamos a dar ningún consejo financiero. Solo vamos a contar nuestra experiencia y nuestros aprendizajes. Ya está, que cada uno luego haga. Exacto. Luego también es lo que tú dices. En la comunidad mía de mastermind privado, ahí compartes lo que tengas que compartir porque en el fondo es una comunidad cerrada, como comunidades offline que también hay fuera. Eso es normal, ¿no? O sea, estoy de acuerdo en todo eso. Yo creo que debería de ser así y que la gente también llegue a un conocimiento y que tú también sepas a quién le llega y a quién no. Porque también es muy peligroso esto. Porque a veces, mira, el otro día en el podcast Emprendedores Digitales traje a Pepe Díaz, que es una persona que conoce mucho el tema de las finanzas descentralizadas, o que es el DeFi, ¿no? Y estuvimos hablando sobre ello. Pero claro, siempre me acordé y dije, ostras, antes de grabar el podcast, ojo, disclaimer. No damos ningún consejo de inversión, nosotros no somos asesores financieros. Entonces, parece que estamos en un mundo que dices, ostras, es de cajón, ¿verdad? Pero claro, la gente, al ser personajes públicos, por decirlo así, que estamos ahí en Internet, que estamos... Claro, la gente te puede hacer caso. Y nosotros no sabemos, además, que es muy peligroso el tema de las inversiones en general y las criptomonedas en particular. Entonces, claro, decir, va a subir, no sé, Bitcoin, o va a bajar el otro, o ahora he comprado una moneda que va a pegar un pepinazo y tal, es muy peligroso, porque la gente te puede hacer caso inconscientemente. Ya sé que el problema es de ellos, pero claro, hay que avisar a la gente. Cada uno tiene su dinero y juega con su dinero, se arriesga con su dinero. Luego no puedes buscar culpables. Claro que siempre habrá una buena intención, sobre todo de parte nuestra. Yo no quiero que estacen a nadie, ni quiero que me estacen a mí, ni nada. Pero nos equivocamos, somos humanos. Las inversiones son peligrosas en general, sobre todo en este tipo de que estamos hablando ahora de criptomonedas. O sea, yo lo veo así. Pero bueno, si tú me preguntas si estamos tomando un café, pues claro, te compartiré un montón de cosas y hablaremos de mil cosas que aquí no la vamos a hablar tampoco, claro. Totalmente. Bueno, antes de continuar, para la gente que nos quiera ver en vídeo, porque estamos grabando en vídeo, hemos hecho una prueba antes de empezar a grabar con Skype y hemos puesto un fondo cambiado y te quería comentar que miraras a tu izquierda así, porque así es como si estuviéramos en el mismo sitio, ¿no? Estamos viéndonos, supuestamente, creo que es algo así y es como si estuviéramos en la misma sala. Hemos puesto el mismo fondo cambiado. Bueno, que la gente lo vea en YouTube y creo que es interesante. Igual que están de moda los vídeos, los podcasts presencialmente, si nos ponemos así, es como si estuviéramos presencialmente. Podríamos así y hablamos los dos, ¿no? Claro, también es verdad, es verdad. Pero bueno, aún así... Haremos la prueba, si ha salido bien, porque igual estamos hablando de espaldas, no lo sabemos del todo. A lo mejor así... Si no tendríamos que hablar así, ¿no? Así yo creo que estaremos... Bueno, ya lo veremos, a ver cómo queda esto. O sea, la gente va a decir, estos son unos flipados, ¿no? O sea, bueno, somos unos flipados. Yo creo que se me ocurrió el otro día, están de moda los podcasts en directo, en Skype, lo vi que queda muy bien ahí cuadrado y digo, si ponemos un fondo, el mismo fondo, pero cambiado para uno, para otro y si miramos un poquito para un lado, para otro, a lo mejor encontramos la forma y da esa impresión. Bueno, ahora que tú estás en Barcelona, yo en Cádiz, pues es más difícil juntarnos. Pero muchas veces la gente lo que busca es eso, porque los podcasts presenciales o los podcasts online o el contenido es prácticamente el mismo. Pero no sé por qué a nuestro cerebro le gusta más eso de, ah, no, no, que esto es online, están grabados, pero estos se han juntado ahí, ¿no? Sí, puede ser, pero ¿sabes por qué? Yo también por lo que creo, porque al final haces cosas diferentes. Cuando todo el mundo lo haga presencial, pues vendrá el tío que lo haga por Zoom, como lo hacemos tú y yo, o por Skype, en este caso, y volverá a cambiar la historia. Nos acostumbramos a las cosas y al final la gente ya no te hace caso. Y los podcasts hoy día son todos iguales, por ejemplo, en general, las entrevistas, todo igual, ¿no? Porque al final todo el mundo aparece en 10.000 sitios, porque todo el mundo lo entrevista a todo el mundo. Por eso, yo estoy intentando cambiar un poco, en las entrevistas justamente de emprendedores digitales, estoy cogiendo gente ahora para entrevistar que no son los típicos que están en la palestra, ¿no? Sino gente normal de marketing también, de negocios, de finanzas, que también lo están haciendo bien en sus negocios, pero no tienen ese renombre, no tienen 200 libros. ¿Por qué? Pues para intentar también dar caras nuevas, porque yo estoy harto de ver siempre a los mismos, ¿no? Que no digo que no sean buenos, que lo son, pero, ostras, ¿qué le preguntas a una persona 10.000 veces las mismas? Porque por mucho que lo cambies, al final, oye, yo te voy a contestar al final lo mismo, ¿no? Casi prácticamente. Entonces, hay que cambiar un poco estas cosas. Yo tengo una idea de podcast en la mente, siempre lo he tenido, y creo que lo he intentado alguna vez, pero no he encontrado. Bueno, las personas no están dispuestas, y es un podcast de emprendedores fracasados, emprendedores que han empezado y que a los seis meses, un año, dos años, han tenido que abandonar porque no lo han conseguido y han tenido que trabajar para una empresa, que está bien, que hay gente que es muy feliz así. De hecho, emprender es para muy pocas personas, yo creo. El caso es que creo que me va a costar encontrar a esas personas. Claro, porque no están en Instagram, han acabado. Claro, yo conozco a algunos que han abandonado y que ahora están muy contentos trabajando para una empresa, porque tenían otras expectativas o por lo que fuera, pero siempre lo he tenido en la mente, porque nadie, siempre queremos entrevistar y saber de la gente de éxito, pero los que han fracasado, o bueno, llamémoslo los que han tenido esos aprendizajes, que a mí me gusta además llamar las cosas por su nombre, creo que nos aporta muchísimo valor y muchísima información. Y a nivel de inversiones, ya que estamos con el tema de inversiones, hay gente que ha perdido muchísimo dinero por el tema de inversiones, por decir, esto va a crecer mucho esta criptomoneda nueva, pues saco todos mis ahorros y los meto porque veo que uno está ganando, otro está ganando también, pues tengo 10.000 euros en el banco, saco los 10.000 euros y los meto en tal criptomoneda y de repente se han arruinado, no tienen dinero, han pedido incluso, hay gente que pide un crédito y que luego pierden ese dinero, esa inversión y tienen que devolverlo. Para mí, a la hora de invertir, prácticamente en cualquier cosa, yo lo que hago es invertir un dinero que si lo pierdo no me importa. Obviamente me importa hasta cierto punto, pero a nivel de subsistencia, de estilo de vida, no me va a afectar. Y eso es lo que yo hago. A veces arriesgo un poco más y juego un poco más, pero siempre intento tener unos ahorros en el banco porque ya he aprendido la lección. En alguna ocasión no lo he hecho bien y por eso también estoy tratando de informarme. Me leo libros, escucho podcasts, aprendo de otras personas, pero creo que esa es la clave a la hora de invertir. Obviamente hay gente que dice si no arriesgas, no ganas, pero porque también a la hora de invertir en tu propio negocio, de comprar una formación, hay gente que no tiene apenas dinero, pide un crédito para hacer una formación y de hecho esto lo veo en muchas ocasiones que te salen los típicos gurús. No tengo tiempo, no tengo dinero, es una excusa. ¿Cuántos de aquí no compráis por no tengo tiempo? ¿Cuántos por no tengo dinero? Podéis pedir un crédito. Es peligroso, es peligroso. Y no obstante, la mayoría de nosotros, por lo menos en España, hacemos esto en nuestro día a día cuando vemos algo normal como es pedir una hipoteca. No tienes dinero para comprar una casa y pides dinero que no tienes a un banco y que tienes que ir devolviendo progresivamente con unos intereses a lo largo de los años bastante elevados. Entonces creo que hay distintos niveles ahí, pero bueno, no sé qué opinas de esto. Bueno, sí, estoy de acuerdo, sobre todo la gente que invierte, lo hemos repetido en alguna ocasión, hay que tener cuidado, lo que pasa es que somos humanos y siempre la codicia, por mucho que la tengamos controlada, somos humanos, somos personas y claro, queremos adelantarnos al tiempo, pero por mi experiencia y por gente que conozco, mira, ayer estaba hablando con un amigo y me decía la cantidad de dinero que había perdido, empezó a ganar mucho dinero, mucho dinero y de repente, ¡pum!, un bajón brutal y perdió mucho, tal que se quedó como paralizado, psicológicamente te afecta mucho, ¿vale? Entonces hay que tener mucho cuidado porque el dinero, ¿cómo digo? A ver, para que se entienda bien, ¿no? Se puede ganar mucho dinero, sí, pero cuando ganas mucho dinero el riesgo también es muy grande porque todo va en consonancia, no existe el dinero rápido y el riesgo pequeño, no, no, es que no va así, yo no lo conozco, ¿vale? Entonces, por eso, cuando hablamos de dinero hay que tener mucho cuidado y tener diferentes tipos de inversiones más seguras, por decirlo de alguna manera, que tengan, es que a ver, seguro, es que decir la palabra seguridad en inversión no mola, ¿no? Pero algo que digas, bueno, mira, si tengo, por ejemplo, un piso, ¿no? Bueno, pues es más seguro, ¿no? Porque, bueno, cobras un alquiler, no sé, tienes una hipoteca a lo mejor pequeña y te vas pagando la hipoteca con el alquiler y vas invirtiendo allí y vas haciendo tus cosas, ¿no? Una plaza de parque, bueno, pues son más seguros, no puedo decirlo así, para invertir en criptomonedas. Pero hay una inversión muy alta al inicio y tienes que comprar un al inicio. Claro, pero hay una inversión muy alta al cabo de 20 años. Claro, que habrá gente que a lo mejor dirá, no, no, pero los inmuebles para mí son muy importantes. Sí, hoy día, claro, el dinero es ficticio, el dinero no, es papel, que no vale nada y realmente lo que vale es el oro, el inmueble, algo que esté físicamente aquí porque todo lo demás es mentira. Imagínate que pasa algo ahora en el banco. Y se basa en la confianza, todo. Claro, se basa todo en confianza, entonces imagínate que pasa algo con tantos problemas que hay hoy en el mundo, te pasa cualquier cosa y si no tienes, el papel no vale para nada, pero si tienes una vivienda, si tienes unos tochos, si tienes oro, o si tienes otras cosas. Conocimiento. Conocimiento, bueno, mira, esto que has dicho, muy importante, el primer activo para mí y hoy en día, y tal y como está todo, es el conocimiento, porque el conocimiento no te lo pueden quitar. La seguridad de que si vas a bancarrota, vas a saber a quién recurrir, que el conocimiento también de personas adecuadas, de qué puedes hacer para recuperar ese dinero. Creo que eso también es muy importante y a nivel de tranquilidad, de estrés, de confianza, marca un antes y un después. El saber que, bueno, si lo pierdo todo, si he hecho algo mal, si de repente recibo no sé qué y pasa algo de hacienda, de lo que sea, de crisis mundial, sé que tengo el conocimiento adecuado, la confianza, para montar un negocio de cero. Claro, porque así podrías volver a arrancar. Por eso hay personas, hoy lo comentaba, claro, hay personas que, es decir, tú puedes tener una mala época y no tener dinero, pero tú eres una persona rica en el fondo, eres un emprendedor, intentas luchar cada día, en el fondo eres una persona rica. Y luego hay personas que son pobres, por mucho dinero que tengan, les toca la lotería, pero son gente pobre, tendrán dinero, pero son pobres. Entonces, ¿qué hay que hacer? Pues, oye, conocimiento, saber, aprender, y que sepas esto que dices, cualquier cosa que te pueda pasar, todo lo que tú tienes dentro, te podrás salvar, en el fondo. Entonces, yo creo que eso, mira, eso es un buen activo, que nos estamos olvidando de él, pero para mí es el principal, por delante de todo lo anterior que hemos hablado. Porque todo lo demás es muy volátil, y las criptomonedas, ya ni te cuento. Te puedes hacer millones, ¿sabes lo que pasa? Que mira, en YouTube, bueno, es que en YouTube está lleno de todo, pero en YouTube, hay YouTubers que están hablando de criptomonedas, una gema, la otra gema, compra estas cuatro y te forrarás, un millón en un año, no sé qué, no sé cuánto, ahora viene el bullrun otra vez, el halving de Bitcoin y la gente se va a hacer rica en un año ahora y tal. Sí, o pobre, como te pases, igual te pasa lo contrario, ¿no? Porque el problema en las inversiones, no es cuando entrar, el problema es cuando salir y al ser humano le cuesta salir. Si tú inviertes en una criptomoneda, va subiendo, va subiendo, va subiendo y dices, me espero, no, porque esto va a subir, no, no, hay que salir porque si no sales, ¿sabes lo que te va a pasar? Que vendrá la caída y te quedarás con una mierda y tendrás que esperarte a otro bullrun de aquí cuatro años más y otro halving. Con lo cual, el ser humano tiene un problema en esas cosas y hay que educarse muy bien y tener una fuerza brutal para decir, no, yo ya he ganado lo que, es decir, para hacerlo fácil, yo cojo esta criptomoneda y voy a hacer un por cinco, un por diez, un por siete, un por veinte, un por lo que sea, cuando llega al portal, yo salgo. Sí, claro, esto lo contamos tú y yo aquí en teoría, pero en la práctica, eso me pasa a mí, por ejemplo, con las inversiones en criptomonedas que yo metí en 2020, me está yendo muy bien, pero a lo largo de los años, bueno, metí ya hace años algo en Bitcoin y yo ahora mismo lo que he decidido es solo si invierto es en Bitcoin y en Ethereum. El resto he invertido en bastantes, por ejemplo, hay una que invertí en dos mil, lo he mirado hace un rato, en 2022 invertí cien euros, ciento tres euros, ahora mismo tengo dos mil seiscientos en esa, pero en muchas otras invertí trescientos y ahora tengo trescientos o doscientos porque ha subido, pero no he ganado nada y algunas he perdido. Bitcoin y Ethereum son las que mejor me han ido, las que mejor me están funcionando, que, bueno, he multiplicado por cuatro, yo creo, la inversión, pero también ha habido momentos en los que estaba muy justo y también tengo que reconocer que yo he invertido en momentos muy buenos sin saberlo, que estaban justo en momentos ahí bajos, que son para mí descuentos en oferta, pero sin tener mucho conocimiento. Entonces, hay que tener cuidado y yo lo que he invertido en criptomonedas he tratado siempre de que sea un dinero que si lo pierdo no me importe, pero lo que dices, yo lo que he tratado de hacer ahora es pensar cuándo voy a sacar ese dinero y entonces yo me he plantado un mar, cuando consiga alcanzar este dinero, entonces vendo la mitad y ese dinero lo voy a hacer, lo voy a usar para comprar un terreno, una casa, lo que sea. ese es mi objetivo, pero efectivamente cuando ves que va subiendo, 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 dices, ostras, es que si vendo ahora y sigue subiendo, voy a tener una rentabilidad de lo que suba de la mitad, entonces es como, cuesta, cuesta mucho si no eres capaz de tener un objetivo claro y ser capaz de hacerlo, porque además puede pasar lo contrario, que yo también lo he visto, no en mi caso a lo mejor, pero si hay mucha gente de invertir en un mal momento, empieza a caer justo, caer, caer y dices, ostras, ay, qué hago, vendo ya, vendo ya, o me espero en cuanto subo un poco lo vendo por miedo, el miedo hay que controlarlo muy bien. La gente vende en pérdidas y ahora, por ejemplo, Bitcoin además, ten en cuenta que en estos mercados, bueno, en todos los mercados en general, pero en las criptomonedas en particular, hay mucha manipulación también, hay ballenas, compran, venden, juegan contigo y entonces te sacan del mercado, ahora entra gente pensando, oh no, que se va a ir a 200.000, 100.000, lo que sea, la gente entra y le meten el, ¿sabes? Boom, el ostión y la gente dice, ostras, he entrado que valía 60.000 y ahora vale 50.000, ¿no? Y la gente se asusta, vende y entonces, claro, no va a recuperar y esa gente pues sale ya espantada también. Entonces, es complicado, si tú inviertes en Bitcoin o en Ethereum o en cualquier criptomoneda y tal, tienes que tener un plan, lo dicen los que saben, no yo, ¿vale? Los que saben que dicen, tienes que tener un plan, si voy a invertir, lo voy a dejar un tiempo y voy a salir de aquí, que sea un dinero que no tengas, lo que hemos comentado hace un rato. Y no estar mirándolo todos. Estar mirándolo todo el día y como que me baja, que me sube, que me baja, que me sube. Hostia, te vas a volver loco, no es rentable esto así, sobre todo para tu salud no es rentable. O sea, es eso, pero ahora sabes lo que va a pasar, que ahora va a entrar mucha gente, gente novata, por decirlo así. Ahora está en máximos históricos y yo creo que, a ver, puede ser un buen momento porque yo realmente creo que sí que va a llegar a 200.000 en 1 o 2 años y a 1 millón en 10, 15, 20 años, realmente lo creo, Bitcoin, pero es algo que a lo mejor no. Pero bajo mi punto de vista ahora mismo y bajo mi experiencia, lo que yo he hecho es una de las mejores inversiones junto a la compra de una vivienda que hice y junto a lo que decías de invertir en mi conocimiento. Claro. Esa seguridad. Esas son las tres cosas. Claro, si tú por ejemplo inviertes en Bitcoin, como dices, y lo dejas durante a largo plazo como si fuera, ¿cómo te digo? Como si cuando inviertes en un fondo indexado, por ejemplo, al SP500, tú sabes que tiene una rentabilidad entre el 8 o un 10% con interés compuesto, pero siempre a largo plazo porque puedes tener años malos, crisis mundiales, historias, y la cosa no puede ser siempre un 8 o un 10% anual, ¿no? ¿Vale? Si tú ves la gráfica de Bitcoin, pues ¿qué te dice? Que si no tienes prisa y lo dejas estar, pues va subiendo. Tiene una tendencia alcista en el tiempo, ¿no? Ahora, si lo quieres en corto plazo, pues puedes perder mucho dinero o puedes ganar mucho dinero, depende de lo que hagas con ello, ¿no? Entonces, la gente tiene que pensar en esas cosas, no puedes meterte para pegar el pelotazo, porque igual la cagas y en vez de del pelotazo te pegan el pelotazo a ti y es un peligro. Entonces, ahora cuando entre un montón de gente, porque la gente están diciendo, tal, no sé qué, ahora venga invierte que ahora vas a ganar mucho dinero, te vas a hacer rico, van a salir millonarios. Sí, pero es que, como te he dicho antes, siempre se sabe que tiene éxito, pero los que fracasan en los negocios, de esos no se sabe nada. Pues aquí lo mismo, siempre viene alguno que se ha forrado, pero ¿cuántos han fracasado, se han arruinado por el camino, han perdido cantidad de dinero? Y eso no se cuenta. Eso no sale. Solo sale uno de cada mil es el que sale ahí, lo cuenta todo y el que, bueno, pues eso, que la gente se lo cree, pero nadie sale contando que ha perdido 10.000, 20.000, un millón, lo que sea y es la mayoría. El 99% pierde dinero, uno gana y la gente se cree que todos ganan. Bueno, tú fíjate, mira, vi un vídeo que lo podéis encontrar en YouTube de uno de estos que da cursos o cursos o hace vídeos de criptomonedas y tal, me apareció como perdí creo que era un millón, un millón en criptomonedas, ¿no? Y dije, ostras, qué curioso, me llamó la atención el titular y lo empecé a escuchar y era un tío que hace vídeos, o sea, enseña a la gente, está haciendo vídeos de criptomonedas y resulta que él en el anterior Bullroom hizo una pasta, o sea, ganó un millón. ¿Qué pasó? Que en vez de hacer lo que ya tenía planeado, que es lo que hemos contado hace un rato, dijo, ah, bueno, sacó la mitad y la otra mitad voy a seguir, podía sacarle más dinero al mercado, perdió esa, a ver, igual lo estoy contando mal porque no me acuerdo mucho de memoria, ¿no? Metió la mitad, lo perdió y dijo, bueno, ahora salió algo, salió algo y dijo, bueno, con estos 500 voy a meter aquí un poco y tal, bueno, total, en definitiva para hacer la historia corta, sin un duro, tuvo que volver a ir a trabajar, a ingresar dinero como un trabajador normal y a ver cuando vuelva a recuperar ese dinero que perdió. Claro, cuando tú cuentas esto a la gente, la gente te dice, ah, esto a mí no me pasa, no poco, yo no voy a decir esto a mí no me pasa, yo diría, esto a mí me pasa porque si tú aceptas que esto a ti como humano te puede pasar, es más fácil que lo corrijas, pero si tú dices, no, esto a mí no me pasa, yo no lo tengo tan claro, ¿por qué? Porque yo soy humano y a mí me puede pasar eso, si yo estuviera ganando un millón diría, oh, por favor, puedo ganar dos, me voy a retirar yo y mis hijos, voy a ser el Messi de las criptomonedas y me puede pasar, entonces, no hay que decir, no, esto a mí no, no, esto a ti sí, como no tengas un buen control, esto a ti sí, entonces, yo creo que tú y yo estamos dando una visión diferente, ¿no? Cosas que nos pueden pasar, cosas que te pueden pasar y imagínate, y le pasa gente que sabe, gente que entiende y gente que sabe lo que le va a pasar, pierden un millón, oyes esto, escuchas esto y dices, madre mía, por eso el conocimiento es tan importante, inviertas o no inviertas. Y sobre todo también tener esa confianza de si me pasa lo peor, ¿qué plan tengo? Porque puedes trabajar en una empresa, puedes encontrar un trabajo rápido y fácil y ganar tus 1.500 euros al mes para poder pagar la hipoteca, el alquiler, los gastos mínimos, porque si es así, pues, estás mucho más tranquilo, sé que soy medio imbécil y la voy a liar parda en algún momento, pero tengo ese plan. o qué plan aparte de ese, en caso de que no encuentre trabajo, ¿qué puedo hacer? ¿Me puedo ir a, tengo algún familiar, algún amigo al que pueda irme y me pueda pagar la comida porque no tengo durante un tiempo? ¿O tengo a alguien conocido que me pueda ayudar con tanto dinero o en tal circunstancia? Pensar eso, ese plan B, C, D, nos ayuda a estar mucho más tranquilos y a tomar mejores decisiones. Y, por ejemplo, con el tema de las inversiones, yo he contado el tema inmobiliario, el tema criptomonedas, ciertas inversiones, invertir en nuestro conocimiento, pero hay una cosa muy importante y es invertir en nuestro propio negocio, que suele ser lo más rentable. Es decir, contratar a alguien si lo necesitamos, yo en mi caso no tengo nada de contratado, pero eso depende de las circunstancias y del modelo de negocio de cada uno, invertir en publicidad si se sabe hacer. Es decir, invertir en herramientas, invertir en tu negocio y eso suele ser muy, muy rentable y normalmente la gente cuando quiere ganar más dinero, cuando quiere invertir, dice, ¿en qué invierto? ¿En fondos indexados, en criptomonedas y en negocio de alguien o lo que sea, en acciones, que suele ser lo que más suele venir a la mente, incluso en oro? Pero invertir en uno mismo y además invertir en tu propio negocio suele ser lo más rentable. En mi caso, por lo menos de momento, lo más rentable ha sido criptomonedas. Después, la inversión en inmobiliaria, siempre por encima la tranquilidad con inversión en mi conocimiento, leyendo libros, cursos, formación, etcétera. Y luego, está esa parte de invertir en mi negocio que sí que ha ido creciendo al inicio, pero yo he tenido subidas y bajadas bastante importantes a lo largo de los años y no he conseguido pasar de, bueno, lo máximo a lo mejor que he conseguido es un por cien, multiplicar por dos los ingresos de un año a otro, pero con criptomonedas he conseguido bastante más. Entonces, bueno, es mi caso particular, no quiere decir que sea para todos así, ni mucho menos, pero creo que puede ayudar a la gente a tener ese abanico que estamos hablando más de unas inversiones diferentes a lo que se suele contar ahí fuera. Sí, yo creo que el conocimiento sería el primer activo y luego en tu propio negocio, eso es fundamental, porque a veces, bueno, ¿cómo se llama esto? Lo de la recompensa, ¿no? Esperar un poquito la recompensa, volver a reinvertir en tu negocio, pasarlo un poco mal, por decirlo de alguna manera, entre comillas, ojo, que no estamos en el tercer mundo, ¿vale? Intentar, pues bueno, pues intentar crecer un poquito, limitarte a una serie de cosas, tienes que ir con un coche de segunda mano baratito, bueno, pues los principios son así, es que hay gente que inicia un negocio, pide un crédito, se compra un cochazo, invierte no sé qué, coge la secretaria, no sé qué, y dice, bueno, arranco ya a cero, hombre, no sé, estamos tontos, o qué, vamos a ver, pensemos un poco, ¿no? Pero esto es muy habitual, Borja, esto, o sea. El problema es que muchas veces vivimos por encima de nuestras expectativas, bueno, por encima de nuestras posibilidades y tenemos expectativas demasiado altas en muchas ocasiones y esto es un gravísimo problema que yo creo que nos pasa a todo el mundo en algún momento, que dices, wow, es que necesito más dinero, necesito un sueldo mejor, necesito más dinero para poder pagar y llegar a fin de mes, entonces dices, venga, imagínate que gana la gente mil euros y tiene un, paga un alquiler de 700 y para comer, entonces va a estar muy justo todo y si a esa persona le suben el sueldo a 2.000, dice, ostras, ahora con tanto dinero ya estoy más tranquilo, lo que voy a hacer es mudarme a una casa mejor y voy a salir en lugar de un día a la semana a cenar, voy a salir dos y vas a tener el mismo problema al cabo de dos, tres meses. Claro, ¿qué tienes que hacer? Espérate, si te suenan esos 500 euros, inviértelos y con el tiempo podrás vivir de tu dinero, de tus activos, pero si lo haces al revés, nunca, siempre serás un esclavo, ¿sabes? Yo creo que al principio y bajo mi punto de vista de nuevo, no es ningún consejo financiero, lo importante es tener en el banco unos ahorros, en el banco o el sistema que quieras, unos ahorros mínimos para poder subsistir durante seis meses, un año y eso no tocarlo y a partir de ahí ya sí puedes empezar a invertir o hacer lo que quieras, pero es lo que he leído en distintos libros de finanzas y creo que es el objetivo número uno, cuando la gente dice es que no tengo dinero para no sé qué, lo primero que tienes que hacer es ahorrar y si no puedes ahorrar porque te estás gastando más de lo que estás ingresando o lo justo es porque estás viviendo por encima de tus posibilidades, necesitas cambiarte de casa, necesitas gastar menos, salir menos de fiesta, gastar menos, dejar de fumar, ahorrar de la mejor manera posible, comprar solo comida fundamental, carne, pescado, marisco, lo que sea, pero no gastarte en refrescos, no gastar dinero en alcohol, no gastar dinero en fiestas, etcétera, no gastar dinero en gasolina, por ejemplo, ir en transporte público, pero claro, vivimos en muchas ocasiones por encima de nuestras posibilidades y ese es un gravísimo problema de mucha gente y luego el otro día puse un post en Threads que se hizo viral y que decía, bueno, otro que también se está mediando viral, de la situación de las personas, le ponía, ejemplo, ganas 1.500 euros al mes y estos son tus gastos, la gente que trabaja para una empresa y ponía los gastos y claro, con ese sueldo es muy complicado no verían una solución, claro, es que nos tienen que pagar más, si te pagan más vas a tener el mismo problema porque vas, lo que hemos dicho antes, vas a mudarte a otra casa mejor y al final vas a volver a tener el mismo problema, entonces, lo que necesitas hacer es controlar tus gastos y a lo mejor buscar otras fuentes de ingresos, si solo tienes una fuente de ingresos y no depende de ti por muy bien que lo hagas y no te van a pagar más, necesitarás o emprender o montar un negocio o invertir o tener otros conocimientos, pero si no es muy complicado, o cambiar de trabajo, tener unos conocimientos más elevados y buscar otro trabajo, pero creo que las bases, la base está en saber cómo utilizar tu dinero y en saber si estás viviendo por encima de tus posibilidades. Es una parte fundamental el tema del dinero porque el emprendedor normalmente, sí, tiene ese emprendedor, quiere hacer cosas, es creativo y tal, pero la parte de las finanzas normalmente no le acaba de convencer del todo, ¿no? ¿sabes? Por la general, hasta que te das cuenta con el paso del tiempo que es muy importante las finanzas, que a veces no tienes que ganar tanto, que a veces puedes ganar menos y vivir mucho mejor que otro que está ganando más y está tirando peor el dinero que tú y tal, es así lo que ocurre. Mudarte, por ejemplo, puede ser una estrategia excepcional, por ejemplo, en mi caso, al mudarme de Madrid a Cádiz, ahora aquí, a nivel de alimentación, pues más o menos es lo mismo, pero a nivel de alquiler es mucho más barato y a nivel de vida, de salir de fiesta, por ejemplo, que yo salgo a bailar tres, cuatro días a la semana salsa, bachata, kizomba, es la mitad el pago o incluso gratis en muchos sitios y en Madrid te vale, aquí te vale a lo mejor la entrada a algún sitio, siete euros, o incluso gratis en muchos sitios y en Madrid te vale 15 euros. Entonces, ya solo con eso y con el alquiler de una vivienda, que aquí es la mitad o menos de la mitad que muchos sitios, solo por mudarme con el mismo ingreso soy el doble de rico. Entonces, eso también es muy importante y aquí, por ejemplo, la gasolina también es algo más barata. Solo por la ubicación y esto, muchas veces, no se dice y no se tiene en cuenta. Mucha gente dice no, es que tengo que vivir aquí, pues a lo mejor no, a lo mejor tienes que buscar un trabajo remoto e irte a otro sitio y con ese mismo ingreso tienes el doble de posibilidades. Sí, Borja, sí. Tema Bitcoin. Bueno, sí, yo creé un episodio, creo que en mi podcast los últimos días, hablando sobre qué es el Bitcoin, qué son las criptomonedas, todos estos asuntos, porque para muchos seguramente no sepan ni lo que es y crean que es una estafa o el halving, que es ya un tema un poco más avanzado. Claro, lo que pasa es que, mira, la gente, ¿qué pasa cuando, como le dan una mala propaganda porque al sistema financiero normal no le interesa el Bitcoin y todo eso porque se les escapa un poco de las manos, ¿no? Al final, ¿qué pasa? Pues claro, se le da una mala propaganda, ¿no? Que es el Bitcoin, pues si no sé qué, que si el terrorismo está metido allí, ahí está todo lo malo. No, lo malo está que tú no lo tengas, eso sí que es malo para ellos, ¿no? Entonces, claro, nos engañan de tal manera que nos engañan en todo, en la comida, ahora me he enterado que ya hamburguesas por ahí que ya no son, ya no son de carne normal. Entonces, nos engañan de tal manera que al final uno ya no sabe, por eso es tan importante, volvemos otra vez al conocimiento, a investigar, a hacer tu propia investigación, a ver diferentes fuentes de información para luego tú hacerte tu propia opinión sobre las cosas, ¿no? Entonces, esto que decías del Bitcoin, claro, hay gente que le tiene incluso miedo, piensan que es el diablo, ¿no? Claro, porque no interesa, pero es que con eso pasa como con muchas otras cosas, hay gente que le pone una cruz y raya a algo y su mente no, no, es incapaz de abrirse y poder ver lo que hay detrás, ¿no? Entonces, mira, a veces pasa, ¿no? Tú quieres, la gente a veces se cierra, si tú eres un emprendedor, lo normal es que estés abierto, ¿no? a escuchar cosas, yo estoy abierto a escuchar cosas, a mí me cuentan rollos cada día, unos que son estafas, otros que no lo son, unos que me interesan, otros que no, otros que aunque sea por tiempo ya no puedo tampoco, ¿no? Pero hay gente que si tú te das cuenta hay gente que no quiere ni escuchar y son emprendedores, o sea, si eres un emprendedor, escucha, luego tú dirás, no me gusta, no quiero, esto no es para mí, pero escucha, ¿no? Yo a veces me quedo alucinado porque dices, vaya supuestos emprendedores que hay, o sea, tenemos, o sea, que de emprendedores nada, es que el emprendedor es como que está, es una palabra que, todo el mundo es emprendedor, no, no, el emprendedor es el que emprende primero, entonces aquí todo el mundo es emprendedor, todo el mundo es inversor, no, aquí no hay nadie de nada, me lo tendrás que demostrar primero, ¿no? El emprendedor es el que está todo el día y pegando el callo, haciendo cosas, como tú, como yo, como muchos otros que están, el emprendedor no es el que se monta una página web, que se la ha hecho el amigo, no quiere comprarse un plugin porque vale dinero, y ese no es un emprendedor, eso es alguien que quiere forrarse, como con las criptomonedas, meto mil euros y quiero salir con cien mil, pues lo seguro, lo seguro, ya te lo digo yo, es que vas a fracasar, yo apostaría a que fracasas y ganaría dinero, ahí seguro que yo vendería hasta el piso, porque gano, ¿sabes? Eso es una apuesta segura, eso sería renta fija, eso es seguro, ¿sabes? Y luego por otro lado, que la gente tampoco se asuste, porque aquí estamos comentando que ojo con las inversiones y tal, pero lo que queremos dar a entender es que cada uno haga su propia investigación, yo por ejemplo, mira, el otro día, en la entrevista en el podcast, hablamos de muchas cosas, lo que es las finanzas descentralizadas, y se puede sacar un buen rendimiento, con un buen conocimiento, sabiendo lo que uno hace, le puede sacar mucho más rendimiento a todo lo que conocemos en la actualidad, pues ya sabemos que el banco, pues bueno, al final te va a dar unas cosas que van a beneficiar más al banco que a ti, entonces, esto es lo que, donde hay que entenderlo, pero no puedes llegar a como que hayas encontrado la mina de oro, ni tal, no va así, esto sería un poco la conclusión, que yo quiero que la gente más o menos se quede con esta historia, que creo que es lo mismo que dices tú. Al final hay muchos conceptos, que no nos los explican en el colegio, ni en la universidad, y que hay que ir formándote tú, según vas experimentando, aprendiendo, escuchando, y poniéndolo en práctica, con sentido común, y ahí es donde se va aprendiendo, yo he escuchado muchos podcasts, para entender al principio, lo que era Bitcoin, lo que eran las criptomonedas, creé un episodio contándolo, para mí, el Borja de hace unos años, para que lo entendiera, prácticamente cualquier persona, lo compartiré en la descripción, y ahí comentaba eso, porque hay mucha gente que me pregunta, ahora que ya tengo ciertas, porque ahora es bastante sencillo, de hecho a mis padres me dijeron, oye, tenemos que hacer una inversión, porque en el banco nos dan muy poco, y ¿qué es eso de las criptomonedas? Yo le dije, ¿tenéis algo de dinero? Bien, pero vamos a invertir, que si lo perdéis, no nos afecta. Vale, pues este dinero, y descargué la aplicación de Coinbase, también tengo cripto, tengo otras, cripto.com, y tengo varias, no son patrocinadores, ni promociono nada, porque hay muchas hoy en día, pero bueno, esas son las que yo utilizo, entre otras, tengo Binance también, tengo otras, entonces, al final es, ¿qué es una criptomoneda? Para hacer un resumen rápido, por si acaso alguien se ha perdido, es como una moneda, si tenemos Bitcoin, tenemos Euro, tenemos dólar, tenemos Libra, tenemos Ethereum, tenemos Cardano, son monedas, que funcionan para distintos países, pero en general es criptomonedas, lo bueno es que ya no están limitadas, en un país, sino que se pueden utilizar en cualquier parte, y solo con el móvil, entonces, eso es un poder increíble, además con la tecnología Blockchain, que es simplemente, una base de datos, como si fuera un Excel o una lista, con las transacciones, que son públicas, y ahí es donde está, una clave privada, es como tu número de cuenta, y luego también hay una, un password, que eso es la clave privada, que va con una serie de palabras, y así puedes tener acceso, una de las ventajas que también tiene, es que puedes ir a cualquier país, con un móvil, y conectas, y no te dicen, no, no puedes traspasar más en la frontera, más de mil euros, sin declararlos, tú te puedes ir a cualquier sitio, y sacas el dinero si quieres, entonces, tienen mucho potencial, y es lo que decías, pues, los, los gobiernos, han tenido mucho miedo a eso, pero ahora, yo creo que se han dado cuenta, del potencial, y por eso están creando, su propia criptomoneda, su propio, euro, digital, por ejemplo, y también, el tema de las inversiones, con los ETFs, que es básicamente, en Estados Unidos, ahora, legalmente, oficialmente, tú puedes, comprar bitcoins, invertir, sin que tengas que comprarlos, como si fuera una inversión, en acciones, algo parecido, porque estaban viendo, que hay mucho dinero ahí, que hay mucho interés, y que pueden ganar mucho dinero ellos, entonces, han dicho, nos unimos al enemigo, y nos hacemos con el control, del enemigo, en la medida de lo posible, que no se puede, pero, están ahí, ¿no? Entonces, es esa parte, yo creo que quería compartir, esta información, y que se entendiera, un poquito más, el tema de las criptomonedas, por si acaso, hay alguien que ha llegado hasta aquí, y que, está un poco perdido, pero, de nuevo, hay muchos episodios. Si alguien ha llegado hasta aquí, es un valiente, ¿no? O valiente, porque, porque no veas, pero bueno, si esto que decías, de la moneda digital, y tal, que al final es el futuro, lo que, en el fondo, es por control, ¿no? Porque nos quieren controlar, y es una manera de saber, lo que haces, cómo lo haces, es dónde lo haces, con quién lo haces, y cuando te portes mal, ya veremos a ver qué es lo que haces, ¿no? Porque, claro, es esclavitud, todo eso, la criptomoneda, lo que ha dado es libertad, y ya, pues la quieren, quieren que no se les escape un poco, ¿no? las ovejitas, y todo el rebaño, que esté con una criptomoneda, y controlado, y el efectivo que desaparezca, bueno, que de hecho, está medio desaparecido, ¿no? Porque la gente, totalmente, es que ahora mismo, la gente que dice, no, es que el dinero, yo prefiero dinero en papel, o las monedas, porque el digital, eso, no está en ningún sitio, como que tu dinero en el banco, está en algún sitio, no está en ningún sitio, está un número, y el banco que puede tener, un 10% realmente, y creo que ahora, incluso lo iban a quitar, entonces, ese dinero es un numerito, que está marcado en un ordenador, y que si desaparece, desaparece para siempre, adiós, y no hay ningún dinero físico, equivalente al dinero en tu banco, que la gente, no sé, se cree que sí, pero no, ese dinero desaparece, y hacen más dinero con él, de hecho hay algunos vídeos, explicando, cómo funciona la máquina económica, el de Ray Dalio, hay un vídeo muy potente, muy sencillo de entender, de cómo funciona la economía, y yo cuando lo vi, dije, ostras, ¿por qué no me lo han explicado, si usó el dinero a diario? Y no te lo explican en ningún sitio, y cómo funcionan los bancos centrales, cómo imprimen dinero, dices, ¿cómo van a imprimir dinero de la nada? Pues sí, es que es así como funciona. No, no, es que cuando empiezas a entender todo esto, dices, madre mía, ¿dónde estoy metido? Porque dices, esto es como una mentira, ¿no? Realmente, es todo ficticio, entonces, volviendo otra vez al principio, ¿qué es lo que es real? El tocho es real, el oro es real, ¿no? Sería cosas reales, ¿no? Una criptomoneda, que tú eres dueño de ella, eso eres tú, claro, si, todo lo que sea, que tenga que ver con lo oficial, por decirlo así, ahí te pueden retener, te pueden bloquear tu cuenta bancaria, tú no puedes sacar dinero, están, están, son asientos contables, como hemos dicho, pero el dinero realmente, pues ahí, ahí no está, mira, en las finanzas descentralizadas, el dinero tiene que cuadrar, no es como aquí, es decir, si a ti te dejan un dinero, claro, tiene que haber un respaldo real, No, no aquí hay un respaldo de la nada, aquí no hay nada, o sea, si tú vamos todos al banco, no nos podían dar el dinero, porque ese dinero no existe, entonces, claro, cuando empiezas a saber estos conceptos, dices, joder, como esto se vaya a pique, a ver quién, quién sale de esta, ¿no? ¿Cómo se aclararía, ¿no? todo esto? Bueno, este es el, podríamos alargar este tema de las finanzas, porque yo cada vez, pues claro, he tenido que, lo digo siempre, ¿no? Una de mis asignaturas pendientes eran las finanzas, porque en la vida es lo que decíamos antes, te puede ir bien, puedes trabajar, puedes ganar dinero, pero las finanzas son súper importantes, entonces, yo recomiendo a todas las personas que nos escuchen, sobre todo, que se eduquen financieramente, que lean a Kiyosaki, que lean a quien sea, pero, pero que se eduquen. Sí, ya para terminar el tema, yo he comentado antes algunas aplicaciones, pero estas aplicaciones también están reguladas por el gobierno, y en realidad no es tan tuyo el dinero, hay otras, como Trust, como Blockchain.com, que tienen tu propio wallet, que es como si fuera tu propio banco, tu propio número de cuenta, sin que haya una empresa de por medio, que es más fácil si hay una empresa de por medio, entre comillas, pero realmente no estás aprovechando al máximo, y es como si entraras otra vez en el mundo de los bancos. Pero para empezar y para probar, pues es más sencillo, y bueno, son las herramientas que yo utilizo, aunque también utilizo estas descentralizadas totalmente, como Trust, que es bastante conocida. Entonces, de nuevo, es que hay un mundo aquí y fuera, muy desconocido para la mayoría, yo también llevo unos años formándome, pero cada vez, por ejemplo, el tema de las finanzas descentralizadas, DeFi, yo el otro día vi un vídeo también, bueno, ya hace un tiempo, que puedes prestar dinero, puedes crear un, yo te doy esto y al cabo de un tiempo, tú me devuelves, y eso se automatiza, cada vez hay más cosas, más herramientas, que permiten. Y no hay nadie detrás, no te piden tu carnet. Efectivamente, porque eso está programado y es así, y listo. Exacto, exacto, y ahí no tienen que decirte que tienes, que no tienes, no, es que si no tienes, tampoco vas a tener, o sea, eso no puede quebrar, por decirlo así, otra cosa que un smart contract sea fraudulento, hay que tener cuidado, por eso hay que tener cuidado, y te quiten el dinero por un motivo que es independiente de lo que estamos hablando ahora, pero bueno, como tantas estafas que hay en general, pero de entrada, bueno, es muy interesante todos estos temas, ¿no? José Miguel, yo creo que por hoy es suficiente, ¿no? Que además te tienes que ir, y espero que la gente le haya picado la curiosidad, que siga investigando, que se forme, hay muchos vídeos, muchos profesionales, que tengan cuidado también, y sobre todo yo creo que se metan en un grupo de expertos, de generación de confianza, que hablen, que contraten alguna mentoría con alguien que realmente genere esa confianza, y que tengan cuidado con los vendehumos, con comprar un curso de 10.000 euros que te va a salvar, y que te hipoteques, que pidas un crédito, porque hay que tener mucho cuidado con todas estas cosas, y con las inversiones de la criptomoneda que está de moda, y que esta te vas a forrar, que inviertes, cuidado también con eso. Muy bien, pues sí, Borja, pues lo dejamos aquí, y nada, los que estén escuchando, que nos digan si quieren que tratemos algún otro tema, si seguimos con el tema cripto, con inversiones, con cosas así, algún tema en especial, podemos profundizar, pero nada, lo dejamos en manos de los oyentes. Perfecto. Eso es. O oyentes. Que nos dejen un pequeño comentario, y así seguimos motivados y aportando este valor gratuito, que creo que aporta mucho valor, esto podría valer bastante dinero, y de hecho en nuestra mente, si dijéramos, hemos pagado 100, 200, 500 euros por esta información, pues se valora mucho más, y es un problema que veo yo, que la gente no es capaz de darle a like, como estamos tan metidos ahí en contenido, 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 y no aplicar nada, hay más contenido gratis y gratis, y no se valora, la gente no es capaz de dar un like a un contenido, y yo siempre a cada contenido, y además lo valoro mucho más, y le saco más partido, porque cada contenido, al menos un like. Esto es un poco, también yo creo, Borja, es un poco la mentalidad que tenemos así de latina, ¿no? Porque pasa como con, haciendo un inciso en esto, es como en la afiliación, ¿no? La gente con tal, tú le estás haciendo un tutorial, y en vez de darte al enlace, para que tú te lleves una pequeña comisión, que a ellos no les va a costar más, ni nada, se van, entran, son capaces de hacer un esfuerzo, para irse fuera, y tal, esto es un poco latino, esto no pasa en Estados Unidos, en otros sitios, al revés, están contentos de que aportes valor, le van a dar a tal, te van a comprar con enlace de afiliado, porque están agradecidos de que creas contenido, tan interesante, para ellos, ¿no? Entonces tenemos que cambiar esta mentalidad, porque si no siempre seremos una sociedad, no sé, una cultura pobretona, hay que cambiar. Muy bien, José Miguel, un fuerte abrazo a todos, gracias por estar aquí, por compartir, y nos escuchamos en el próximo episodio del podcast Mastermind, Emprendedores Digitales. Un fuerte abrazo, José Miguel. Hasta luego, hasta luego, Borja. Chao.